¿Qué estoy haciendo vestido así? A mí no me gusta Pues tú te llamas ¿Qué? Tú te... te digo tu nombre Tú te llamas... ¡Vete! ¿Vete? Me gusta A mí me gusta ir Soy un abuelito ¡Ay! ¿Qué me está pasando? ¡Ay! ¡Ya me aparece! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Una mano que habla! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi coche! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Le di una agua! ¿Por qué lo congelaste? Le di una agua embotellada Y... ¡Después de otra vez la memoria! ¿Cómo que un agua embotellada? ¡Ah! De las que se nos olvida la memoria Sí Excelente A ver ¿Cómo? ¿Por qué? Se supone que... ¡Ya! ¡Fue con ajo él! ¡Ajo él! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¡No! ¡Violos! ¡Qué bobos! ¡Apareció una foto de Joel! ¡Esa bruja! ¡Brix! Y después... ¡Están todos saliendo mal, Beto! Se recordó... ...del nombre ¿Qué? A ver... Sí A ver... Pues hasta que se acabe la botella, vamos a saber... ...lo que Beto va a hacer... A ver si no se acaba la botella... Si se acaba la botella... ...se acaba nuestra esperanza... ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ajá! 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 I took a chance, chance She's cooler than ice Flyer than wind Hotter than fire And what happened? My mother disappeared from Spain My brother, me cuida And where is your sister? In the world of colors In the world of the Earth In the world of colors? In the Earth Yes Well, you know I don't know how to live 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 I have here with you For approximately 3 months and a half No, 3 months and 9 days 3 months and a half 3 months and a half 3 months and a half Well, in the world I have 3 decades I have 3 decades I have 3 decades How many years have I? In the world What you have Is it? No, no, no No, no, no No, no, no No, no... No, no, no Y aquí Sí, sí Me da el agua en el botellón, se le olvidó. Lo dejó él. Esconde el cuadro y me da más de la agua en el botellón. Sí, debajo de mí, mensón. Aquí. Ahí es lo que quieras. Escóndelo ahí, ahí, ahí. Debajo del colchón, mensón. Así. No, no, no. Qué espanto. Aquí, aquí. Despierta, neto, despierta. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no. Uy, qué hago con esta ropa, a mí no me gusta, a mí me gusta esta. ¡Ah, tengo la bolsa! ¡Dale el agua! ¡Dale el agua! Tómate el agua. Tómate la cosa. Es fresca, está rápida. Pero yo no tengo sed. ¡Tómate! No te salgas, por. ¿Puedo ir? Sí, sí ¿Qué? Dame María di un bebé labour otra vez Covid ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!